Un hombre fue asesinado a balazos en diferentes partes de su humanidad al mediodía de ayer en la etapa 1 y 2 de las Torres de Lorenzo Morales, al sur de Valledupar. Se trata de José Alfredo Ramos Meléndez, de 52 años, de ocupación agricultor, el cual se desplazaba en una motocicleta junto con su compañera sentimental de nombre Karen Margarita Luna Torres, los cuales se desplazaban hacia una iglesia. En ese momento fueron interceptados por dos sujetos en motocicleta, los cuales realizaron disparos. Los impactos lograron alcanzar a Ramón Meléndez, el cual inicialmente quedó malherido y pese a ser auxiliado en moto hacia la clínica pediátrica Simón Bolívar en Valledupar. Los calenos confirmaron su fallecimiento. La gente corría de un lado hacia otro. Esto es muy fuerte. La comunidad llevó a la víctima a un centro de salud cercano. Los sujetos que cometieron este crimen huyeron del sitio en la moto, explicó un habitante de esa localidad. Peritos de la seccional de investigación criminal Sijín de la policía llevaron a cabo la inspección al cadáver y lo remitieron a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal para la necropsia de rigor. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Obviamente. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014.